Desde que el ser humano descubrió cómo encender un fuego, la historia de la sociedad se escribe como una constante búsqueda de fuentes de energía. Durante siglos sobrevivimos gracias a la madera. A finales del siglo XIX se empezó a quemar carbón y 100 años más tarde entraron en acción la energía nuclear o el petróleo. Todas estas instalaciones han generado conflictos sociales y medioambientales allí donde se han aposentado. Y la energía verde no es una excepción. La energía ofrece confort a nuestras vidas. Permite que los hogares resistan a olas de frío y de calor, que contemos con electrodomésticos que ahorran tiempo. Y todo ello se consigue con un sencillo gesto, conectar el aparato o encender el interruptor. Pero ¿cuántos esfuerzos y conflictos sociales se esconden detrás de este pequeño gesto? Este museo permite recordar que detrás de cada invento energético se esconde mucha ciencia, ingeniería y también conflictos por resolver. Solo tenemos que echar un vistazo y mirar la gran cantidad de fotos y vídeos que tenemos almacenados en nuestros dispositivos móviles. Realmente eso no está en un éter que no existe en ningún sitio. Finalmente acaba resistiendo en los servidores, en unos data centers, etcétera, que eso consume una cantidad de energía ingente. Pero, sin embargo, no queremos aerogeneradores a cualquier precio, no queremos fotovoltaicas a cualquier precio, en cualquier sitio. ¿Cómo se casa todo esto? Es muy importante ser lo más eficientes desde el punto de vista energético que podamos. Es decir, no hay kilovatio hora más verde que aquel que no se consume. Y luego también ser conscientes de una cosa. Contra más consigamos que este mix energético provenga de energías limpias, que no generen CO2 y que, por lo tanto, podamos intentar frenar este calentamiento que tenemos global, esta meta del 1,5 grados máximo aumento de temperatura, pues será esencial, con lo cual tiene que ir acompañada una cosa de otra. O sea, tenemos que consumir menos y ser capaces de generar más verde. España traza caminos que se encuentran y a la vez colisionan a la hora de descarbonizar la energía y mitigar el impacto que generan los parques eólicos y fotovoltaicos. La energía eólica es la primera fuente de generación eléctrica de España, seguida de cerca por la nuclear. Esto nos sitúa en los primeros puestos de creación de energía renovable en Europa, el objetivo es que en 2030 lleguemos al 40% de energía eólica. Pero, por otro lado, esto conlleva una gestión que levanta ampollas en muchos lugares donde se instalan estos parques. Nos ponemos en marcha hacia la Sierra del Maestrazgo, después de que la plataforma por los paisajes de Teruel se ponga en contacto con el escarabajo verde. Muestran su inquietud tras un gran proyecto eólico que podría agredir medioambientalmente una de las sierras más queridas de esta provincia. Esta situación no es nueva para el programa, porque desde hace unos años son varias las asociaciones y vecinos que rechazan la instalación de estos aerogeneradores en espacios naturales. ¿Cuál es el proyecto que va a haber aquí? El proyecto son 20 parques que van en toda esta sierra, la Sierra del Maestrazgo. Son 20 centrales eólicas, cada una de ellas la componen aproximadamente entre 7 y 9 molinos de 200 metros de alto. Y en lo que es la zona que estamos, que es la CEP, la zona de especial conservación, aquí van 82 molinos solo en este territorio. Pero asociados a lo que son los aerogeneradores van 10 subestaciones. Cada subestación ocupa una cantidad de terreno importante. Todo eso va mallado, mallado por llamarlo así, con un montón de torres, que son por donde va a circular la línea. Todas esas torres... Torres de alta tensión, ¿eh? Torres de alta tensión. ¿Que pasarán por aquí también, por donde estamos ahora? Sí, justo por donde estamos va a pasar la línea principal. Y esas torres son de entre 60 y 70 y pico metros. Todas ellas con cables. Y toda la zona baja, unos 20 metros de ancho, en lo que es toda la diagonal de la torre, debe ir deforestado. Es decir, el impacto no solo es el molino, es un impacto general de todo el proyecto. ¿Vosotros estáis en contra de las energías renovables? Para nada. Desde siempre, desde hace años, creemos que las renovables es el único camino que hay que descarbonizar la economía, eso es evidente. Pero hay varios modelos, varias formas de hacerlo. Una forma es distribuyendo, generando autoconsumos, generando conciencia ciudadana, poniendo esa energía en manos de los ciudadanos. Y otras, a base de estos grandes proyectos que benefician a cuatro empresas, algunas de ellas que lo que hacen es especular, con un bien básico ya para todo el mundo, que es la generación eléctrica. Y ellos son los únicos beneficiarios. Y es lo que pretenden con estos proyectos enormes, macros, que llamamos nosotros, cuando habría que crear pequeños proyectos. ¿Tenéis esperanza de que al final acabe rescindiéndose el contrato de este proyecto? Esa es nuestra intención. Hemos presentado durante el procedimiento administrativo alegaciones, recursos de alzada, y en este momento, a este proyecto ya hemos ido a un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y creemos que se puede paralizar. Si no, no hubiéramos dedicado tanto tiempo como hemos dedicado al proyecto. El proyecto Cluster del Maestrazgo pondría en marcha 22 parques eólicos de 882 megavatios de potencia total, con sus correspondientes subestaciones y líneas de evacuación hacia la subestación eléctrica de Morella. De allí, esa energía eólica se distribuiría donde fuera necesaria. Este agreste paisaje fue tierra de templarios, de batallas y de fe cristiana que dejaron pueblos con esencia medieval. Pero hoy, en estos pueblos, las batallas giran alrededor de la transición energética. El macroproyecto eólico promete la bonanza económica. Para muchos, se trata de un tren que no hay que perder porque no existe un plan B para la comarca. Los ocho ayuntamientos afectados recibirían cantidades que incluso podrían ascender a los siete millones de euros en base a licencias de construcción y medio millón de euros por alquiler de tierras de titularidad pública durante 30 años. Una lluvia de millones para pueblos con pocos habitantes es una oportunidad para transformar estas tierras olvidadas. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Los hay que prefieren no hipotecar el paisaje ni el valor medioambiental de esta sierra. Ajenos a estos debates, los buitres sobrevuelan nuestras cabezas. España cuenta con el 90% de las aves necrófagas de la Unión Europea y un 15% se encuentra en Aragón. De todas ellas, el quebrantahuesos es todo un símbolo y uno de los más amenazados de Europa. En el maestrazgo se lleva a cabo un proyecto de reintroducción de esta especie. Pero ahora podría haberse afectado por la construcción de los parques eólicos. Hoy aún no han venido tres o cuatro carniceros y yo creo que aquí debe haber 10 o 12 kilos de patas de cordero. ¿Y hoy el aporte dónde lo hacemos? Pues yo lo haría entre Julio y Villarruengo. Gracias al emisor GPS que han incorporado a los quebrantahuesos, los biólogos pueden saber dónde se encuentran aquel día y dejarles el alimento. Entonces, Álvaro, ¿esto cuántas veces al día, a la semana lo acostumbráis a hacer? Pues el tema de los aportes suplementarios, intentamos aquí en el maestrazgo hacerlo dos o tres veces por semana. Intentamos que coincida con los días que hace matanza o sacrifican los corderos en el matadero municipal y así aprovechamos que las patas de cordero son un residuo. Ellos no las aprovechan, nosotros las recogemos y se las ponemos aquí a disposición del quebrantahuesos. Y entonces, más o menos, para este alimento, ¿para cuántos individuos puede dar de sí? A ver, pues ahora mismo aquí lo que tenemos son más o menos unos cinco ejemplares. Porque imagino que ellos se buscan la vida, los habéis reintroducido, pero aún así están ya un poco acostumbrados totalmente a la vida silvestre. Sí, eso es. Durante las primeras fases de su desarrollo a lo mejor sí que les cuesta un poco más en encontrar el alimento de forma natural. Por eso también este tipo de aportes suplementarios les ayuda a esas primeras fases de desarrollo. Pero ahora ya mismo son totalmente independientes y se alimentan principalmente de ungulados salvajes. Entiendo que si estamos por aquí, he visto algún buitre volando, si estamos por aquí no van a venir, ¿no? Nos tenemos que ir. Exacto. Pues bueno, entonces les dejamos las usanchas para que coman, ¿no? Al final, los quebrantahuesos necesitan tranquilidad y si estamos por aquí... No van a venir. No van a venir. Las aves necrófagas no tardan en llegar y los quebrantahuesos son los últimos en hacerlo. Verlos en esta zona es todo un acontecimiento porque hace un siglo que desaparecieron a causa de la caza y el veneno. El quebrantahuesos es clave en los ecosistemas porque su pasión por los huesos limpia paisajes de cadáveres y evita así propagación de enfermedades que podrían interferir en el resto de seres vivos. El proyecto LIFE Corredores Ibéricos por el quebrantahuesos ha reintroducido a cinco ejemplares en el maestrazgo. Se pretendía llegar hasta 20 pero la sombra del macroproyecto eólico ha parado la reintroducción. De hecho, es la primera vez que se interrumpe la reinserción de la especie desde que empezó la suelta de dos pollos al este de Teruel hace dos años. ¿Tenéis cuantificado el número de buitres que han podido morir bajo las aspas de molinos como éste? Sabemos los que han entrado en el centro de recuperación de la Alfranca del gobierno de Aragón y entre el año 22 y 23 unos 1.500 ejemplares. ¿1.500? Sí. Entonces, ¿esto en cuántos molinos aproximadamente que tenéis en Aragón? Pues tendremos ahora instalados unos 2.600 y se prevé instalar unos 9.000 más. Entonces, si se instala todo lo que se quiere, pues tendremos unos índices de mortalidad altísimos. Hay que tener en cuenta que se encuentra uno de cada ocho que mueren. No se encuentra todo. A ver, las energías renovables son absolutamente necesarias para la descarbonización de la economía. Eso es impepinable e imprescindible, pero no puede ser a costa de la conservación de la biodiversidad porque estamos arreglando un problema para provocar otro. Entonces, tenemos que hacerlo de una manera ordenada y planificada. ¿Qué es lo que no se está haciendo? ¿Y cómo se efectúa esta ordenación? Pues, hombre, una ordenación tiene que ser con una planificación evitando las zonas sensiblemente ambientales de mayor valor. En este caso, por ejemplo, la red natura, cosa que tampoco se está haciendo. Por ejemplo, en Aragón tenemos 300 aerogeneradores dentro de red natura. Esto, según los criterios del ministerio, tenía que haberse evitado y no se ha hecho. La central térmica de Aliaga cuenta con nuevas instalaciones. Con el montaje de este nuevo grupo de 25.000 kilovatios, que puede producir anualmente 150 millones de kilovatios hora, se contribuye a incrementar en el país el abastecimiento de energía termoeléctrica. En los años posteriores a la Guerra Civil, la construcción de grandes centrales térmicas en Teruel ayudó a paliar los importantes déficits de suministro eléctrico. En Escucha, estos edificios fantasma observan cómo los parques eólicos de última generación les toman el relevo. Ernesto, estamos en un punto bastante ejemplificador de lo que ha dado Teruel y Aragón en cuanto a energía. Tenemos la central aquí detrás, tenemos ahí una torre minera, tenemos toda esa loma llena de molinos de viento. Sí, Teruel, como otras provincias de la España vaciada, se nos ha utilizado como territorio de sacrificio para el resto del desarrollo del país y de las grandes zonas de desarrollo. Pasó con las minas, con el hierro, con la arcilla, con el caolín y con el carbón hemos generado energía. Fuimos los primeros que alimentamos de energía el país, hubo tres centrales de carbón, aunque ahora mismo transformemos a una energía limpia, a una energía renovable. ¿Qué hay que hacer con todos estos macro proyectos? Es inaudito que en España se esté implantando esta inmensa transición energética sin planificación y esto está provocando a falta de planificación una gran especulación y esto atrae a todos, no solamente a las empresas eléctricas o a empresas que transforman la manera de transformar la energía, atraído a empresas conseguidoras que solo consiguen permisos y que están precisamente implantándolos donde no deberían nunca plantearse estos proyectos y también, curiosamente, a fondos de inversión extranjeros. ¿Tú lo ves así? No tengo ninguna duda, ni yo, ni cualquiera que se lea un poco lo que está ocurriendo. ¿De verdad que van a dejar que las, por ejemplo, tres de las sierras más valiosas, el Matarraña, Sierra Albarracín y el Maestrago, las vamos a destrozar? No es que sean nuestras, es que son de todos, de todos, de todos, son zonas de las más vírgenes de Europa, de las zonas con mayor biodiversidad. Tanto el biteco como el gobierno de Aragón deben ser correctos en decir dónde se debe poner y dónde no y están haciendo que vayamos a los juzgados con esto pero porque tenemos, vemos un delito ambiental y el delito ambiental se debe parar, se debe parar antes de que se produzca. No se trata de querer conservar mi paisaje por todos los medios, no, se trata de que se están haciendo los mayores delitos medioambientales que se habían hecho nunca y no puede ser, no puede ser que esta transición ecológica no sea ecológica sino todo lo contrario. Esto tiene que parar, tiene que parar y hay muchos megavatios ya aprobados en sitios donde no se debe como para poder parar y hacer las cosas bien. Estos movimientos exigen una moratoria, piden a administración y energéticas que se pare antes de seguir actuando. De todas estas empresas sin duda la que más destaca en Aragón es Forestalia. Forestalia nació de la mano de uno de los hijos de la familia Samper conocida por gestionar una de las industrias cárnicas más importantes de España. Pero en 2011 Fernando Samper abandonó el imperio familiar para invertir en renovables. la empresa en el año 2011 cuando comenzamos a desarrollar proyectos de energía renovables en esta tierra. Forestalia es líder en renovables de Aragón y ha contratado a altos cargos del Gabinete de Medio Ambiente del anterior gobierno autónomo. Los parques que tiene ya suman más de 10.000 megavatios. Sí, mira, somos del Escarabajo Verde y estamos realizando un reportaje sobre las eólicas. Nos ponemos en contacto con Forestalia para saber más sobre los parques eólicos en la Sierra del Maestrazgo pero después de algunos intentos nos deniegan la entrevista. Así que lo que necesitemos saber lo buscaremos en la declaración de impacto ambiental correspondiente. En ella leemos que el proyecto se ha modificado después de identificar diferentes afecciones al medio. Y pese a estas rectificaciones el impacto del proyecto sobre los hábitats de interés comunitario se define como moderado. Ya sea por la ubicación de varios de sus aerogeneradores como por los tramos aéreos de las líneas que discurren cerca de las zonas de protección especial de aves. Sin contar con el promotor del proyecto nos proponen a un interlocutor del clúster de la energía de Aragón para hablar de la deriva de las renovables en la comunidad. En un elegante hotel encontramos al entrevistado en medio de una jornada de buenas prácticas medioambientales en energías renovables. En cuanto acaba la ponencia nos atiende en la pausa del café que tiene lugar en la terraza del hotel. Hemos venido hasta aquí porque varias plataformas y organizaciones vecinales nos han comunicado su preocupación especialmente por el macroproyecto eólico que hay en el maestrazgo. Es un proyecto que ya tiene la declaración de impacto ambiental favorable también es cierto que en la zona del maestrazgo los diferentes ayuntamientos afectados por los proyectos tanto de generación como líneas de evacuación han constituido lo que se llama asociaciones de municipios para que todos los beneficios de esos proyectos se repartan entre todos los ayuntamientos. Pero entonces aquí tenemos la polémica de tener que decidir entre economía y paisaje y fauna. Nosotros en este estudio que hicimos para el clúster en el 2021 analizamos la mortandad. La mortandad descubierta del 2020 nos decía que por aerogeneradores en Aragón se daban causas de ingreso en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Aragón el 16% de los casos que se daban eran por aerogeneradores y ese mismo año el 20% eran carreteras atropellos y en ese mismo año si no recuerdo mal el 4% el 5% eran envenenamientos como bien decías se está... Pero si se ponen 9 mila de generadores más esa mortandad del 16% va a pasar casi al 50% ¿no? Se incrementará es una proporción lógicamente sí que es cierto en la jornada que estamos haciendo hoy de buenas prácticas estamos viendo como las empresas promotoras de energías renovables en concreto eólica están implementando medidas para disminuir esa mortandad lo que yo tengo muy claro es que el camino de la descarbonización solo puede ir por un sitio y es por generar energía primaria renovable y segundo consumir energía primaria renovable y en eso Aragón está siendo líder Amazon Web Service ha anunciado que va a instalar tres centros de datos en Aragón solo esos tres centros de datos consumen el 20% de la energía eléctrica de Aragón solo esos tres y Microsoft también ha anunciado que va a venir Meta está en el aire que va a venir hoy me salía en la prensa local que Inditex Zara va a montar su cuarto centro de distribución mundial en Aragón todo esto no es casual es que Aragón tiene las mimbres tiene la potencialidad de convertirse en la comunidad autónoma más prospera de Europa en los próximos 20 años el problema es que nos lo creemos de verdad en estas cosas ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos seguramente todos tendrán una parte de hecho objetivo y lo que hay que analizar con precisión de cirujano con un bisturí efectivamente qué cosas hace falta implementar para corregir qué impactos bueno Jesús pues nos hemos quedado solos si es una pena porque es un debate apasionante pero estamos en una jornada la transición ecológica es indiscutible pero la construcción de parques eólicos no es un camino de rosas el gobierno pretende multiplicar por dos veces y media la actual potencia para el 2030 pero tal despliegue provoca innumerables tensiones territoriales además en los últimos años muchos de los grandes proyectos eólicos quedan archivados o se resuelven con una declaración de impacto ambiental negativa por poca información proporcionada o por severo impacto ecológico y los colectivos afectados se preguntan ¿por qué no se ubican los molinos cerca de las zonas de consumo? el sol en este sentido es más democrático porque el sol sí que está en todos los sitios y que resulta mucho más compatible incluso a nivel urbano es más integrable podemos encontrar plantas solares que somos capaces de integrar incluso de la arquitectura de los edificios sin embargo el caso del viento pues es un poco más particular el viento lo tenemos ahí donde lo tenemos resulta más complicado porque el viento no únicamente necesitamos que exista sino que a una cierta altura sea todavía notable con lo cual lugares donde puede haber ediciones edificios donde pueda haber incluso pues accidentes geográficos que puedan pues tactualizar que esa velocidad sea a una altura pues más o menos moderada pues es un problema en entornos urbanos por ejemplo resulta prácticamente imposible pero también hay que tener en cuenta una cosa no conseguiríamos la transición energética si no tenemos centros o lugares basados en la generación renovable de cierta potencia es decir necesitamos igualmente plantas que sean grandes en cuanto a nivel de potencia para poder sustituir funciones que hasta ahora estaban haciendo centrales más basadas en el uso del carbón del gas sino no será posible porque el sistema eléctrico no será no podrá mantener su estabilidad no sé si habría forma de redistribuir o es que en unos lugares se ha permitido más que en otros por alguna razón en concreto no tiene razón no tiene razón en el caso de Aragón como en el caso de Castilla y León también han sido comunidades autónomas donde ha habido mucho desarrollo y mucha instalación de parques eólicos es verdad que es el momento también de analizar sobre todo en algunas regiones que quizás su contribución en alguna de estas áreas ya ha sido suficientemente notable como para poder pedirle a otras regiones que también hagan ese esfuerzo de esta transición energética y ecológica tenemos que hacer no nos vamos a salir únicamente si son regiones puntuales las que hacen apuestas necesitaremos que en el global tengamos todos una implicación importante Nuestro viaje por Aragón todavía no ha terminado realizamos una última parada en la comarca del Matarraña apodada como la Toscana Española esta región ha sido un nexo entre las tierras de interior y el Mediterráneo con más población que en el Maestrazgo aquí los proyectos eólicos llevan años movilizando a los ayuntamientos y vecinos la asociación Jendal Matarraña nos invita a subir hasta lo alto de una colina para ver donde se instalarán los aerogeneradores en la cima se encuentran los restos de la ermita de Santa Bárbara desde la perspectiva que aporta la altura comparten su inquietud con el programa las centrales eólicas que quieren proyectar van desde los puertos de Becete desde todo el margen izquierdo del río Matarraña hasta la desembocadura en el río Ebro todo lo que es el margen izquierdo del río Matarraña ¿cuántos aerogeneradores en total de los dos proyectos que hay planteados? pues son 130 aerogeneradores 84 relativos al proyecto de Capital Energy y 46 de Forestalia lo que pasa que de Forestalia a través del estudio de impacto ambiental el ministerio les ha retirado un parque eólico que es el Cretón pero bueno para que nos hagamos una idea son unos 130 aerogeneradores los vecinos los ayuntamientos del Matarraña ¿estáis unidos? ¿no estáis unidos? estamos unidos porque desde principio ya vimos que teníamos que ir juntos es una batalla muy dura contra entidades económicas muy potentes y la mejor manera era unirse con ayuntamientos y con el sector económico que al final son las tres patas de cualquier fea civil porque sí que tenemos una economía circular que ya hace más de 20 años que la estamos llevando a cabo en el Matarraña que funciona muy bien hemos conseguido parar el golpe de la despoblación con nuevos vecinos y esto supondría una barrera para nuestro desarrollo muy grande por supuesto que estamos a favor de las renovables y la descarbonización es un hecho pero lo que tenemos que hacerlo es de manera ordenada es decir exigimos al gobierno de Aragón que planifique y que haga una ordenación del territorio de acorde a las necesidades y a las voluntades y a las realidades que tenemos en nuestros pueblos es decir si aquí tenemos una fuente de ingresos muy importante con el paisaje que al final es el motor que nos desarrolla lo que no podemos hacer es apostar ahora después de tantísimos años de inversiones público-privadas pues por un proyecto que destroza todo esto que hemos hecho hasta ahora y que nos lleva hasta una incertidumbre el hecho de que las empresas deberían respetar la opinión de los vecinos más aún cuando incluso los ayuntamientos se han posicionado más aún cuando hemos reclamado en las Cortes de Aragón la necesidad de una planificación energética y todo esto no puede quedar un saco roto para que las propuestas no caigan justamente en saco roto esta asociación se reúne de forma periódica para organizar acciones y frenar así estos proyectos eólicos y luego tenemos un tema de capitales así que se presentaron las agregaciones ya hace dos años y bueno todavía no hemos tenido la respuesta del ministerio en el tema de la agregación de impacto ambiental y luego tenemos que hablar también de la manifestación de Zaragoza pues desde la asociación tendremos que mirar también los autobuses para ir para Zaragoza porque suponemos que ahora la gente hay que raíz Yendel Matarraña se ha reunido en esta ocasión en una sala de un convento restaurado como hotel Se trata de una inversión llevada a cabo por una vecina de la Fresneda que además es vocal de la Comisión de Empresarios del Matarraña En su caso ella aclara que ve peligrar la inversión de toda una vida Nosotros empezamos con esta apuesta hace ya más de 24 años entonces no es solamente el crear una pequeña casita rural aquí era desde la apuesta de restaurar un patrimonio abandonado como eran las ruinas de un convento del año 1613 darle un valor añadido que es crear un alojamiento donde integramos personas puestos de empleo llegamos en temporada hasta 20 puestos de empleo damos valor no solo a la población traemos turistas que vienen compran muchos acaban comprando casas aquí quedándose aquí otros prueban toda la gastronomía apostamos por lo que es la economía circular y de proximidad nosotros compramos a los pequeños productores que hay en la zona aceites vino quesos jamón carnicerías panaderías a todo el mundo entonces se crea una economía circular que lo que hace es incentivar directa e indirectamente lo que es la vida en el Matarraña el tejido empresarial de la zona teme que se reduzca el número de visitantes con la instalación de los molinos de viento lo que sería lógico es que lo pusieran al lado de las ciudades y de esos polígonos industriales que necesitan esa demanda energética porque lo que van a hacer es extraer el recurso de aquí para llevarlo fuera eso no es sostenible estamos hablando de destinos sostenibles Europa sostenible energías sostenibles pero pasan por alto las afectaciones que producen en estos territorios o sea nosotros defendemos nuestra tierra y nuestra casa porque es que es la emoción que sentimos es esa energía que transmite el Matarraña que es todo es el paisaje es el aire es la tierra es la gente del Matarraña la demanda de energía eléctrica siempre ha ido en ascenso pero las mejoras en eficiencia autoconsumo y la conciencia social hacen que la curva esté descendiendo ¿continuará esta tendencia en un futuro? sería lógico pensar que no sobre todo si cada vez somos más en el planeta si nuestra huella digital sigue creciendo y si la movilidad se electrifica si a esta incógnita se le añaden los conflictos sociales y medioambientales de la energía el reto está servido es la consecuencia de ser una especie energívora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!